Lenín Ríos Después de una presentación aceptable, Lenín Ríos promete cautivarnos con una de sus mejores presentaciones. El muchacho del género tropical de seguro no se conformará con estar a mitad de tabla en la calificación. Como bien lo dijo, se trata de un reto personal, mismo que podrá ser superado esta noche. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir tu coma. Hoy me decido a escribirte en cartas de amor sincero, tú lo ves. Tu cariño es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido. Como ves, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroica, ni el baloncesto, ni la revert. Un sufrimiento a plazo fijo, llevo en el pecho mujer. Quiereme otra vez, llénate de mi vida. La tengo yo, solo junto a ti, mamacita, eh. Y te lo voy a decir por qué. Quiereme otra vez, no me hagas sufrir. Quiereme otra vez, mi cielo, mi casa, mi amor de agujero, todo te lo vi. Quiereme otra vez, mamita querida, recuerda el pasado. Quiereme otra vez, le escribo mi carta, la busco al cartero y nada más. Quiereme otra vez, si tus sueños despertaron, mira junto a mi pasión. Me he vuelto en una cama, todo mi cariño. Y un poquitito de amor es lo que te pido. Quiereme otra vez, llénate de mi vida. Quiereme otra vez, sin ti me brindo. Quiereme otra vez, en el bolsillo mi chaleco, mira nada. Me queda todo, todo te lo vi. Vaya, vaya Lenín. Oye, acá de cerca vi el pincito que tienes ahí de... Meto, chiriquí. Oye Lenín, no voy a comparar tu interpretación con Juan Luis Guerra, pero me gustó lo que tú has hecho ahí. Muchas gracias. Me gustó, muy bien. Muchas gracias. Lenín, qué rico nos hiciste sentir. Y ahora sí que arrancó la batalla de las estrellas. No tengo nada que decirte. Muchas gracias. No tengo nada que decirte. Oye, por cierto, por cierto, por cierto, me faltó decir algo porque esto va con lo que dije de Juan Luis Guerra a Lenín. ¿La qué? La hiciste tuya. Gracias. Bravo, bravo. Lenín, hay algo, hay algo que no me cuadra en ti. Hay algo de ti que no me... Como cantante, como cantante, no tengo duda. Pero no la tengo desde el año pasado, desde que eras corista, porque como te digo, estar ahí atrás es de las cosas más difíciles que hay. Pero todavía no siento como con tus compañeros que están haciendo el escenario tuyo. Por más que bajaste, viniste aquí, necesito más presencia artística tuya. ¿Ok? Gracias. Bueno, Lenín, yo sí estoy totalmente en desacuerdo con mi compañero. Pero yo siento que has dado una mejoría notable en escena. Para lo que nosotros conocíamos de ti, es impresionante lo que has mejorado. Muchas gracias. Definitivamente. Buen trabajo. Gracias. Pasa Lenín entonces a la línea de puntuación. A ver qué puntaje le dieron los tres miembros del jurado, los jueces nacionales. Ahí aparece en pantalla la puntuación para el chiricano Lenín Ríos. Es de... A ver... Estamos en votación. Oye, ya el público está diciendo que Lenín se parece a Gustavo. Hasta ahora ya lo escuché, ¿eh? A ver... Él estuvo acompañado por el cuerpo de baile Image. Mientras se preparan en producción para decirnos el puntaje, recuerden que primero fue Rafael, que permanece en el primer lugar. Julieta Villamonte está en el segundo. Y Lenín Ríos pasa al primer lugar con 23. ¡Curto 8!